Música Lo primero que vamos a hacer es cocinar los espaguetis He puesto en una cacerola abundante agua con un poco de sal Y vamos a introducir los espaguetis y los vamos a dejar cocinar el tiempo que pone en el paquete Una vez que estén cocinados lo que hacemos es escurrirlos y reservarlos Mirad, en una sartén con un par de cucharadas de aceite Acabo de incorporar el ajito que he picado bien Y lo voy a dejar que se dore un minutito Como veis ya tengo el ajo dorado Voy a incorporar la carne picada Y le voy a echar sal Le voy a echar un poquito de albahaca Pimienta negra Y Un poquito de comino molido Esto lo dejo un poco a vuestro gusto La cantidad y las hierbas que le queréis echar Vamos a rehogar bien la carne Y seguimos Ya tenemos la carne rehogada Pero lo que hacemos es Bajar el fuego E incorporarle El vaso De tomate frito Lo removemos bien Y lo dejamos Un par de minutos Lo he dejado cocinar Tres minutos Y ahora lo que voy a hacer es Echar el quesito En porciones que tengo aquí ya Que le he quitado el papel Esto es importante Es un truco que os doy Porque le va a dar mucha untuosidad Al tomate Y un sabor muy rico Lo vamos a dejar Vamos a dejar que se deshaga El quesito Un par de minutos Y lo vamos a ir Mezclando bien Y ya tendremos preparada Nuestra salsa Boloñesa Un par de minutos después Tenemos la carne Hecha Y solo nos queda En plata Vamos a ello Bueno Para emplatar Hemos puesto Los espaguetis En un plato Le vamos a echar Un poquito de carne Por encima Como veis Un poquito de queso rallado Y para finalizar Lo espolvoreamos Desde arriba Con un poquito De orégano El plato está listo para comer Apuntaos a este canal Suscribiros que es gratis Y siempre vais a comer De manera rica Y estupenda Hasta la próxima Hasta la próxima Y no Especial